El Señor le dice El Señor les bendiga, cuantos están gozosos en esta noche, aleluya Dios es fiel, Dios es bueno y vamos a poner al Señor o en las manos del Señor las peticiones que usted tiene, cuantos tienen peticiones, amén Yo quisiera que oráramos en específico por mi esposa, ya está en una conferencia en el estado de Texas, específicamente en Houston y hasta allá la bendecimos, sabemos que Dios va a usarle con la palabra en ese lugar, amén Es una bendición el poder enviar personas que lleven la palabra de este lugar y Dios es fiel, Dios es bueno Además queremos también informarles, no estamos al aire porque hay problemas técnicos con el proveedor de internet que tenemos en el área, no es aquí sino en todo el área Y más adelante vamos a, ya mandamos un mensaje a los medios sociales pero como hay gente, hay personas que nos están, se conectan desde muchos lugares Los bendecimos y sabemos que Dios nos va a permitir el subir más adelante cuando ya regrese la señal lo que es el mensaje Le voy a invitar a que se ponga de pie y levante sus manos al cielo dándole gracias al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús estamos en esta noche poniendo Señor en tus manos nuestras vidas, poniendo Señor nuestra fuerza Señor Poniendo Señor nuestros anhelos, poniendo Señor delante de ti todo porque tú eres el Adonai Tú eres el dueño del oro y de la plata, en ti confiamos en el nombre poderoso de Jesús Gracias mi Dios porque tu fidelidad con nosotros ha sido grande Eres fiel, eres bueno y eres misericordioso Señor ponemos a Erika Señor a mi esposa allá Señor Allá donde ella está Padre yo la bendigo Llénala Padre de tu unción, llénala Señor con tu sabiduría Y darle la gracia para que pueda transmitir el mensaje que tú tienes para ese pueblo, para esa congregación En Houston, Texas los bendecimos, gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre, amén y amén Puede tomar su lugar dándole una sonrisa a los que le rodean, amén Y le voy a invitar a abrir la escritura en el libro del profeta Jeremías capítulo número 13 y versículo número 1 El día de hoy el título de este mensaje es el cinto podrido o el cinturón podrido Le voy a dar tiempo para que busque Jeremías Cuando lo tenga puede decir amén Gloria al Señor Jeremías capítulo 13 versículo número 1 y 2 Así me dijo el Señor Ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura pero no lo metas en agua Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura Aleluya Hace muchos años yo prediqué este mensaje y el Espíritu Santo me lo recordaba hace unos días y yo quisiera Hablar otra vez sobre eso que el Señor mostraba mi vida estoy hablando hace muchos años por lo menos unos 10 años Pero Hay otras cosas que también quisiera enfatizar La Biblia nos enseña que cuando el Señor llamaba a sus profetas Hacía que los profetas vivieran el mensaje en sus propias vidas para que ese mensaje pudiera ser trasladado al pueblo de Israel Por ejemplo Dios llama a un profeta llamado Oseas y a ese profeta el Señor le da una ordenanza le dice Oseas vas a ir a tomar a una mujer que es una mujer infiel Una mujer ramera una mujer que se dedica a la prostitución Imagínense es controversial las órdenes que el Señor da porque le dice a este profeta que la vaya y dice la Biblia que el profeta va La toma como esposa a esta mujer que se dedicaba a la prostitución empieza a tener hijos con ella Y la mujer eventualmente después de cierto tiempo se va Y el Señor le dice ve y redímela tómala de nuevo Y entonces el profeta le dice al Señor Señor y va Obedece lo que el Señor le está enviando Y luego la toma de nuevo y la lleva otra vez a ser su esposa Yo no sé algún hermano de acá por muy necesitado que esté de casarse Querrá ir a conseguir una esposa en un lugar en un antro de prostitución Yo creo que nadie Y imagínese lo que el Señor le pone a hacer a este profeta Y luego le dice al profeta Profeta ahora ve a traerla y redímela y que sea tu esposa Y entonces le dice al Señor este es el mensaje para mi pueblo Mi pueblo Israel se ha comportado como una ramera Como una prostituta porque yo lo he restaurado Lo he redimido y se ha ido bajo otros En busca de otros amores Y entonces el Señor hace que el profeta viva el mensaje Es difícil hermano porque pero el mensaje vivido es el mensaje más efectivo Y a este profeta llamado Jeremías el Señor lo llama y le dice Jeremías Te estoy dando una ordenanza Vas a ir A un lugar Obviamente a una tienda A un comercio no sé en ese tiempo No habían almacenes como los de ahora Pero si había el comercio siempre ha existido El intercambio del comercio siempre ha existido Desde tiempos remotos Y entonces Dios Le dice a este A este profeta Cómprate un cinturón De lino Ve y lo compras Y le dice que prenda de vestir Y le dice el material Y le dice que lo compre Me quiero enfatizar en esas tres cosas Número uno Cómo lo consiguió Número dos Qué tipo de material se usaba Y número tres Qué prenda de vestir le dijo al profeta que se comprara Imagínese Dios hermano Manda shopping A los profetas Yo creo que alguna hermana aquí Que siente el llamamiento profetiza De profecía Bueno pero imagínese Le llama el Señor A este hombre Y le dice ve y compra Y entonces le dice compra Pero no lo metas en agua Y entonces el profeta Compra el cinturón El cinto De lino Y conforme a la palabra Que el Señor Le había dado Ahora Hay que ver Y profundizar un poco Como le dije Sobre estas tres cosas Antes de que usted De que usted y yo Veamos Qué sigue más adelante Número uno Le dice Que compre Número dos Le dice El 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 material Y luego le dice Qué prenda de vestir Entonces empiezo Con qué prenda de vestir El cinturón Y cuando 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 nosotros Vemos la representación Porque le dice El Señor Ve Lo compras Y Y además Dice Te lo pones Amén Te lo pones En la cintura Profeta Puede haber dicho Bueno lo compro Pero no lo No me lo A veces usted ha comprado Cosas que no se pone Como cuando usted La hermana El domingo En la mañana Abre Abre el armario Y dice Es que no tengo Que ponerme Y hay como Treinta piezas De De vestir ¿Verdad? O no tengo zapatos Y Y uno ve Que hay como Quince pares De zapatos Mi suegra Es campeona En zapatos Tiene bastantes zapatos Cuando Mis hijas Mis hijas O mi esposa Necesita combinación De un zapato Ella es La La Super heroína Para poder Ayudarles ¿Verdad? No sé si vino El día de hoy Pero si Si no vino Ya Ya me imagino El domingo Me va a decir Hablaste de mis zapatos Pero la ha vendido En el nombre de Jesús Escuche esto Entonces Hay cosas Que uno Que uno compra Pero no se pone Y Dios le dice Al profeta Lo compras Y te lo pones Perdone que Esté enfatizando Tanto esto Porque quiero Que usted sepa Entonces Voy a enfatizar Primero en el material Y Dios le dijo Ve y te compras Un cinturón ¿De qué era el material? De lino Amén Y lo compró El profeta Ahora Compra el cinturón Y la biblia Cuando nos habla De cinturón Está hablando Del revestimiento Que tenemos Que tener El libro De Efesios Capítulo 6 Nos habla De que nosotros Estamos en una Guerra espiritual Y que tenemos Que ser revestidos Y nos tenemos Que vestir Con una armadura Para poder vencer ¿Cuántos Son guerreros? ¿Cuántos son guerreros? Bueno Le quiero decir Que el guerrero No va desnudo A la guerra Amén El guerrero No va Va preparado El guerrero Va con el uniforme Que se necesita Para ir a pelear Se necesita Un uniforme Para ir a pelear Y dentro de ello Una parte del uniforme Es el cinturón Dice el Señor A través de Pablo Revestidos Con toda armadura Con toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las insidias Del diablo Y no me voy a ¿Se recuerda usted Las partes De la armadura Del Señor? ¿Si? ¿Del guerrero? ¿Si? Bueno ¿Usted se recuerda? Y yo no se lo voy A desglosar Pero me voy a centrar Y dice el 614 De Efesios Estad pues Firmes ¿Qué es estar firme? Hermano Estar de pie Estar ubicado Estar Realmente Concentrado Y definido ¿Cuántos quieren estar Firmes en Dios? ¿Cuántos quieren estar Definidos en Dios? Amén En este evangelio Hay que estar firmes En el Señor Y dice Estad firmes Ceñida Quiere decir Apretada Ceñida Vuestra cintura ¿Con qué? Con la verdad Revestidos de la coraza De justicia Pero si dice Estad pues firmes Con el cinturón De la verdad Hermano Amado Es importante Que en este evangelio Usted y yo Seamos genuinos Seamos sinceros Que tengamos La verdad Con nosotros Aleluya Amén No me dio tiempo De poner la cita Pero quiero que Busque usted La cita En Proverbios 23 23 Y si alguien La tiene La puede La puede Leer fuerte Yo la voy a repetir Aquí por causa De la transmisión Pero si alguien La encuentra Proverbios 23 23 No es Proverbios 23 23 Y ahí se lo tengo Yo no había visto Que se aprovechaba Esto Bueno dice Compra que La verdad Y no la vendas Adquiere sabiduría Instrucción E inteligencia Hermano Amado Hay cosas Que tenemos Que tenemos Que comprar Pero que no Tenemos que vender Aleluya A ti te compraron Con precio De sangre Por eso No te vendas Tu llamamiento Para servirle Al Señor Costó La sangre Del cordero No te puedes Vender A cualquiera Aleluya Tu comunión Con Dios Costó La sangre Preciosa Del cordero Fuiste Comprado Dice la Biblia Comprado Fuiste Con bello Precio Precio De la gloriosa Sangre Por eso No podemos Vendernos Y si tienes La verdad Amado Hermano Y amada Hermana No la vendas Si tú Ya sabes La verdad No la vendas No vendas Tu comunión Con Dios Joven No vendas Y jovencita No vendas Tu cuerpo Y no te estoy Hablando De comercializar Haciendo Prostitución Con ellos Sino No te vendas Por palabras Baratas No te vendas Por la necesidad De los problemas De soledad No hay que venderse Por eso No vendas Tu virginidad Aleluya No vendas Lo que Lo que Lo que sirves No vendas El pacto Matrimonial Que tienes No vendas El pacto De padre Con tus hijos Ni tus hijos Contigo Estamos de acuerdo En ello Pidámosle al Señor Hermanos amados Que seamos celosos Porque ya Ya fuimos Comprados Entonces tenemos Que tener cuidado De no vender Lo que Dios Ya nos dio No vendas Tu integridad Aleluya Amén Aleluya Gloria al Señor Mire 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 Dice la Biblia Que este hombre Le dijeron Ponte Este cinturón Y ponte La verdad Cuando uno Se aprieta El cinturón Hermano Por lo menos En nuestra En nuestra No en Ya en nuestra Manera De vestimenta En este tiempo Donde nosotros Estamos La gente Dice Ese tiene Bien puestos Los pantalones ¿Ha oído usted eso? ¿A usted se ha dicho? Sí ¿Qué quiere decir? Que esa persona Es una persona Veraz Es una persona Que defiende Bien puestos Los pantalones ¿Verdad? Es una persona Que tiene Dice las cosas Como se tienen Que decir Aleluya Amén Es una persona Que te dice Las cosas En la cara Y no te las Dice detrás No es una persona De Con hipocresía Si no es una persona Directa Y que te dice Las cosas Y que te va a decir Un amigo Hermano Un amigo Te va a decir Las cosas Aunque muchas veces Esas cosas Te vayan a doler Pero te va a decir Las cosas Un buen padre Te va a decir La verdad Si estás mal Como hijo Te va a decir La verdad Yo quiero Tener la confianza Como pastor Como un padre Espiritual Para que si yo veo Algo que te está Afectando Tener la confianza De llegar contigo Decirte mira Eso no está bien Amén Yo voy a exponer La palabra Yo voy a exponer La palabra Pero tengo que Decirte cuando yo Vea cosas Que no están Correctas Decirte mira Esto no te conviene Eso no está No es No es correcto Imagínese Que venga Un joven Conmigo Y me dice Pastor Como aquí En la iglesia No hay No hay Chicas Entonces voy a Tuve que ir A buscar Una Una filistea Y está bonita Pastor Viera que linda Que está Pues yo Yo le voy a Tener que decir Mira Eso no está bien Yo le voy a Tener que decir No está correcto Lo que estás Haciendo Estás tomando Un gran riesgo Te estás Consiguiendo De suegro Al diablo Si Así le decían A mi esposa Miren Miren Chicas Miren Aquí lo Tengo que traducir Verdad Porque ella decía Una señora decía Miren patojas Patojas En nuestro país Es mujeres Es chicas Verdad Cipotas Para usted O lo que Lo que usted Miren Miren Si ustedes Quieren Que su suero Sea el diablo Consíganse Uno de afuera Y viene Un joven Conmigo Yo le voy A tener Que decir La verdad Yo me voy A tener Que ceñir Los El cinto De la verdad Y decirle Que eso No está Correcto Como tú Como papá A tus hijos Le tienes Que decir Las cosas Porque te van A demandar Lo que no Le digas A tus hijos Aleluya Amén La biblia Dice que Los hijos Que no son Corregidos Los pone Alegóricamente A bastardos Así dice la biblia En hebreos Si no somos Corregidos Si no tenemos Disciplina Dice la palabra Que el señor A quien ama Él disciplina Hace muchos Hace muchos años Este Ese texto Lo aplicaba Un ministro Que nos bendijo Tanto El hermano Otto Y él decía Lo peor Que te puede Pasar Cuando te Alejes Del señor Es que No te Pase Nada Por eso Si te Estás Si te Estás Estás Pasando Situaciones Difíciles Y Dios Te está Disciplinando Es porque Dios Te ama Así es Ese es el Dios Hermano Que nos ama Y con el amor También viene La corrección ¿Por qué? Porque tenemos Que andar En la verdad Y viene Y dice Este texto Vuestra Vuestra verdad Siempre Sean portadores De la verdad Caminen Con la verdad Y el material De ese Cinturón Dice Dice Jeremías Que tenía Que ser Un material De lino Según Esta versión El lino El lino Era el material De la vestidura Sacerdotal El lino Era el material Que se usaba Para la construcción Del tabernáculo De Moisés Y usted lo puede Ver en la escritura Pero cuando Veamos Cuando vemos En la escritura En el libro De Apocalipsis Capítulo Número 19 La Biblia Habla De la Novia De la Esposa Del Cordero De hecho Le quiero Preguntar Cuántos Aquí Desean Ir a las Bodas Del Cordero Usted Quiere Ir a las Bodas Del Cordero Usted Se está Preparando Para esa Boda Usted Ama La venida Del Señor Yo creo Que si Usted Es un Cristiano No Cristiano Hoy de Si no Un cristiano Ferviente Que ama Al Señor Usted Se quiere Consagrar Porque usted Por amor Sabe Que el Amado Viene Usted Sabe Que el Que ha De Venir Vendrá Y no Tardará Y en Esta Iglesia Nos Han Llamado A Proclamar Su Palabra Pero Proclamar Su Venida Aleluya Hay Púlpitos Que están Poniendo Que la Gente Se Enamore De Las Cosas De Los Dones De Los Carismas De Las Cosas Terrenales De La Prosperidad Económica Yo No Quiero Hermano Que Tú Te Enamores De Eso Yo Quiero Que Tú Te Enamores Del Que Verdaderamente Vale La Pena Enamorarse De Aquel Que Ama Tu Alma Del Cristo Que Se Dio Por Ti Busca Su Reino Busca Su Reinado En Tu Corazón El Reino De Él Que Él Reine Que Él Sea Tu Rey Que Él Sea Tu Autoridad Que Eres Que Seas Un Hombre Mire Yo Yo Estoy De Acuerdo Tenemos que Ser Hombres De Reino Porque Él Reina Sobre Nosotros Él Reina En Mi Corazón Él Reina En Mi Matrimonio Él Reina En Mis Hijos En Mis Hijas Él Debe Ser El Rey De Mi Familia Él Debe Ser El Rey De La Iglesia Donde Estamos Aleluya Porque Él Es Nos Metemos En Problemas Por No Darle A Él El Lugar Y La Preminencia Y Por No Darle A Él Que Él Tome La Decisión Y No Sujetarnos A Lo Que Él Quiere Nos Ponemos En Problemas Y Nuestros Hijos Se Ponen En Problemas Y Nuestra Familia Se Ponen Problemas Cuantos Han Ten Problemas Alguna Vez Por Desobedecer A Dios Yo Soy Uno De Dios Aquí No Habemos Perfectos Alguien Ponía Hoy Creo Que Una Hermana En Cristo Ponía En La Iglesia No Somos Perfectos Si no Somos Imperfectos Que Tenemos Un Dios Perfecto Y Que Nos Está Perfeccionando Así Dice La Biblia Esto Imperfecto Se Vestirá De Perfección Estamos Para ello Venimos Venimos A La Palabra Pero Queremos Vestirnos Para Esa Boda Y Entonces La La Declaración De Las Bodas Dice Apocalipsis Regocijémonos Y Alegrémonos Cuántos Se Alegran Cuando Dicen Cristo Viene Pero Nos Estamos Preparando Esa 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 Cambiando Nuestra Mente Está Cambiando Nuestro Corazón Para Esa Venida A veces Sabemos Mucha Escatología Y Señales Pero Será Que Nuestro Corazón Está Preparado Para El Encuentro Con El Amado Esa 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 Ahora Dice Regocijémonos Alegrémonos Démosle A Él La Gloria Porque Las Bodas Del Cordero Han Llegado Y Su Esposa Se Ha Que Preparado Soy Un Ministro Que Dios Me Ha Mandado A La Preparación De La Esposa Prepararse Prepararse Con los Gustos Del Amado Y Dice Y A Ella Le Fue Concedido Vestirse Y Miren Material Que Material Dice Lino Fino Resplandeciente Y Limpio Ahí Donde Se Compra Eso Macy's JCPenney Kmart El El Almacén ¿Verdad? Ross O No No Sé Donde Va Usted Marshall Si No El Lino Fino No Se Compra En La Tierra El Lino Fino Se Compra Con La Comunión Con Dios Aleluya Con La Integridad Con Dios Con La Obediencia A Dios Ese Es El Lino Que Se Compra A Ella Le Fue Concedido Vestirse Del Lino Fino Resplandeciente Y Limpio Porque Las Acciones Justas De Los Santos Son El Lino Fino Dice Entonces Si Mi Accionar Es Justicia Me Estoy Vistiendo Del Lino Fino Aleluya Si Amo La Justicia Me Estoy Vistiendo Del Lino Fino Aleluya Si Amo La Justicia De Dios Estoy Vistiéndome Del Lino Fino Eso Es lo Que Dice La Palabra Las Acciones Que Yo Tenga No Puede Haber Una Novia Pasiva Tiene Que Que Está Esperando Con Ansiedad Con Ansias Perdón La Venida Del Amado Cuando Cuando Está La Novia La Enamorada Esperando La Llamada Se Acuerda Usted Cuando No Habían Teléfonos Celulares Y Solo Había Un Teléfono En La Casa Y Los Hermanos Bueno Yo No Sé Si Todos Vieron Eso Pero Un Teléfono En La Casa Nada Más No Se Sabía No Había Caller ID No Se Sabía Quien Estaba Llamando Y Ahí Estaba La La Ilusionada Que La Iba A Pasar A Traer El Susodicho Verdad El Príncipe Azul La Iba Llamar Y Ahí Estaba Esperando Y Sonaba La La El Teléfono Y Arrebatada Como que iba La carrera De los Cien metros Planos En las Carreras Olímpicas Y Antes De que La Tomara Otra La Agarraba Ella Es Para Mí ¿Por qué? Porque Estaba Enamorada Llegaba El El Del Cartero Y Esperando Y cuando Llegaba El Cartero La Primera Que Argo El Correo Va A ver Si Mire Hasta Más Fácil Están Ahora Las Cosas Con La Tecnología Antes Escribiendo Perfumando Ahora Pero Que Le estoy Diciendo Que La Que Estaba Enamorada Estaba Con Pendiente De Que Iba A Llamar Te Pregunto Así Estás Con Dios No Me Respondas Es Eres Tú Y El Señor Pero Si Dice La Biblia Al Profeta Que El Profeta Se Vistiera El Cinturón Del Hino Y El Hino Las Acciones Justas Entonces Ya Le Dije Tres Cosas O Cuatro Más Bien Dicho Número Uno Cómpralo Y No Lo Vendas Número Dos Que Sea Del Número Tres Cinturón Y Número Cuatro Ajustalo Úsalo Si Tienes La Verdad Usa La Verdad Aleluya Amén Si Tienes La Verdad Sé Portador De La Verdad Dios Le Dice A Este A Este Profeta Ve Cómprate El Cinturón Y Ponte El Cinturón En La Cintura No Lo Dejes Guardado En El Armario Sé Portador De La Verdad Que Te Estoy Diciendo Con Eso Hermano Que Cuando Vayas En La Calle Y La La Gente Te Diga Eres Tú Cristiano Tú Le Vas A Decir Con La Verdad Amén Por La Gracia De Dios Ayer Vi Una Película Se Vale Hacer Propaganda Ahora Y Se La Recomiendo Me Gusto Mucho Se Ama Dios No Está Muerto Número Dos ¿Cuántos Ya La Vieron Tres Tres Cuatro Manos Está Buenísima 19 99 Vale El DVD Cómpralo No Lo No Lo Piratee Cómpralo Porque Son Nuestros Hermanos En Cristo Que Están Mandando Un Mensaje Preciosa Pero Es Una Mujer Que La Llevan A Juicio Para Que Ella Negara Su Fe Y Su Fe Bueno No Se La Voy A Contar Usted La Va A Ver Pero Es Muy Bonita Es Algo Ahí Si Le Digo Vaya Miren La Película Es Un Mensaje Precioso Pero Lo Que Te Digo Es Que Esta Mujer De Esta Era Portadora De Su Verdad Te 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 T T T T Y No Con Lo Que Hablas Sino Con Lo Que Haces Con Lo Que Piensas Con La Forma Como Te Conduces Esa Esa Pregunta Entonces Viene El Señor Y Después Le Dice Al Profeta Ok Profeta Ahora Toma El Cinturón Que Has Comprado Que Llevas En La Cintura Y Levántate Y Vete A donde Le Dice Al Eufrates Y Escóndelo En Ese Lugar En Una Hendidura De La Peña Y Fui Entonces Y Lo Escondí Junto Al Eufrates Como El Señor Me Había Mandado Dice El Profeta Yo Le Voy A Hacer Una Pregunta Usted Se Recuerda De Los Ríos De Babilonia Uno Era El Tigris Y El Otro El Eufrates Aleluya Es Que No Le Dijo Vete Al Jordán Ni Le Dijo Vete Al Nilo Sino Que Le Dijo El Señor Ve Y Lo Vas A Ir A Poner Al Río Eufrates Y Entonces Lo Que El Señor Me Mostraba Hace Muchos Años Cuando Daba Este Mensaje Era Que El Profeta Le Había Dicho El Señor Ve Y Lo Vas A Ir A Poner Al Eufrates Entre Paréntesis Babilonia Vas A Babilonizar Tu Cinturón Y Tu Verdad Y Tu Limo Es Lo Que Le Dice El Señor Ve Y Ponlo Y Lo Escondes Ahí Déjalo Escondido Ya No Lo Uses Más Sino Déjalo Escondido Cuando Las Cosas Se Dejan Escondidas Hay Riesgo De Que Se Pudran Amén Si Tú No Lo Usas Lo Pierdes Cómo Se Dice En Inglés If You Don't Use It You're Going To Lose It Si Oye Usted Eso Amén Por eso Usted Cuando vino A este País Puso Cable Y Ya No Ya No Ve Univisión Ni Ve Los Programas Latinos Ni Las Novelas Mucho Menos Sino Que Usted Ve Los Programas Los Documentales Porque Usted Quiere Aprender Porque Si Usted No Lo Usa Usted Lo Puede Aprender La misma Biblia Dice De Que Si Nosotros Tenemos Un Don Que Don Puede Tener Usted Profético Don De Ciencia Palabra De Sabiduría Don De Sanidades Usted Puede Tener Un Don En El Señor Que Dios Le Ha Dado Aleluya Amén Cuantos Quieren Dones Pero Si Los Tienes Tienes Que Ejercitarte En Los Dones Porque Usted Se Ejercita Y Si Usted Deja De Ejercitar El Don Que Hay En Usted Usted No Lo Aviva Ese Don Se Puede Apagar Que Le Dijeron A Timoteo Aviva El El Fuego De Que Del Don De Dios Entonces Hermanos Si Dios Te ha Dado Algo Es Para Que Lo Uses Si Dios Te Ha Dado Palabras Para Que La Uses Amén Si Dios Te Ha Dado La Verdad Es Para Que Prediques Si Te Ha Dado Esta Salvación Tan Grande Es Para Que Seas Un Heraldo Anunciador De La Salvación En Cristo Jesús Para Otros Bendiga El Nombre Del Señor Aleluya Amén Entonces Le Dice Vete Y Lo Vas A Dejar En La Tierra De Babilonia Y Entonces Fue Y Lo Esconde El Profeta Y Deja El Cinturón En Babilonia Que Hay En Babilonia En Babilonia Hay Confusión Que Hay En Babilonia En Babilonia Hay Rebelión Quien Fundó Babilonia Se Recuerda Usted Nimrod Babel Ahí Viene Todo Eso Babel Todos Los Orígenes Y Ese Era Un Poderoso Cazador Rebelde Delante De Dios En Babilonia Está La Falsa Unidad En Babilonia Está El Ecumenismo Por eso Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Cuando Tú Escuches Un Mensaje Pídele Al Espíritu Santo Que Te De El Filtro Maravilloso Que Se Llama Su Discernimiento Para Poder Examinar Las Cosas Retener Lo Bueno Y Desechar Lo Que No Es Bueno Está De Acuerdo Amén Amén Mire Yo No Le Puedo Pro De 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 Ver Los Mensajes Si Usted Siente En Su Corazón Pero Si Tenga Discernimiento Incluso De Lo Que Yo Le Predico Aleluya Usted Tiene Espíritu Santo Y Fíltrelo Con La Palabra Y Fíltrelo Con El Espíritu Santo Lo Que Yo Le Estoy Predicando A Usted A Mí No Me No Me Es Graboso No Me Preocupa Porque Para Mí Es Usted Debe Ejercitarse En El Discernimiento A Mí Me Dieron La Responsabilidad De Cuidarlo Como Un Hijo Espiritual A Usted Yo Voy A Dar Cuentas Por Usted Pero Usted Tiene Que Dar Cuentas Por Usted Mismo También Amén Usted Tiene Que Tener El Discernimiento De Que Es Lo Que Va Oír Usted Yo He Oído Testimonios De Personas Que Empiezan A Oír A Poetas Como Tienes Que Tener Cuidado Que Es Lo Que Comes Si Comes Veneno Vas A Terminar Envenenado Si Comes Amargura Vas A Terminar Amargado Amén Por Eso Tienes Que Tener Cuidado Con Las Amistades Que Tú Te Manejas Con Quien Tú Trabajas Y Si En El Trabajo Hay Alguien Que Está Metiendo Amargura Tú Tienes Que Cuidar Tus Oídos De Es Amargura Y Decirle Mira Eso No Va Conmigo Yo Soy Un Hijo De Dios Aleluya Amén Es Que Tú No Me Entendes No Yo Voy A Entender Lo Que La Palabra Me Dice Yo No Quiero Amargura Que Más Hay Hay Sincretismo Hay Mezcla Tú No Te Puedes Mezclar Hay Costumbres Paganas Paganismo Babilonia Es Paganismo Es Importante Amado Hermano Que Usted Que Usted Tenga Cuidado De La Verdad Que Usted Tiene No La Entregue No La Venda Amén Y Y Entonces Que Dice La Biblia También En Babilonia Idolatría Usted Sabe La Estatua Que Aquellos Muchachos Que Pusieron A Que Adoraran La Estatua Y Le Decían Tienen Que Adorar La Estatua Si No Se Mueren Me Me Gusta Lo Que Dice Uno De Ellos El Dios Creador Al Cual Nosotros Servimos Él Puede Librarnos Del Horno De Fuego Más Si No Lo Hiciera No Adoraremos A La Estatua Porque Hay Gente Que Condiciona Su Comunión Con Dios A La Respuesta De Su Oración Y A veces Que Tú Vas A Orar 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 Y Estás Orando Mal Y Dios Te Dice No Y Te Enojas Con Dios Pero Estos Hombres No Estos Dijeron El Dios Que Nosotros Servimos Y Adoramos Él Es Más Grande Y Él Es Que Merece La Gloria La Honra Y Nosotros No Adoraremos A Esa Estatua Y Dios Nos Puede Librar Del Horno De Fuego Pero Aunque No Lo Hiciera Con Todo Y Eso No Adoraremos A Esa Estatua Rey Nabucodonosor Hermano Es Que Sabe Que Estaban En Frente De La Muerte Y Se Lo Estaban Diciendo Al Hombre Más Temerario Más Tremendo Que Ha Existido En Toda La Humanidad En Cuanto A Tiranía Y En Cuanto Autoridad De Emperadores Se refiere Nabucodonosor Sabe Que Cuando Nabucodonosor Se Huestia Por Siete Tiempos Unos Dicen Siete Años Dicen Que Empezó A Crecer En Las Uñas No Se Bañaba El Pelo Me Imagino El Olorcito Que Se Andaba Echando Y Nadie Se Subió Al Trono Cualquier Presidente Ahora Empieza Con Inmediatamente Le Quitan Del Puesto Donde Está Y Dicen No Usted No Está Saludable Para Estar Dirigiendo A Esta Nación Y Este Estuvo Siete Tiempo Siete Años Como Una Bestia Dice La Biblia Y Nadie Se Subió Al Imperio Se Imagina Usted La Personalidad Sanguinaria Que Tenía Este Hombre Y Este Jovencito Se Apretó La Verdad Que Era Adorar A Dios Solamente Se Puso Los Pantalones Espirituales Y Le Dijo Al Rey Nabucodonosor Oh Rey Dios Nos Puede Librar De Ese Horno Pero Aunque No Lo Hiciera No Adoraremos La Estatua Oh Rey Nabucodonosor Aleluya Cuantos Quieren Eso Hermano Aleluya Cuantos Quieren Ser Guerreros Dele Una Ofrenda Al Rey De Reyes Y Entonces El Señor Después De Cierto Tiempo Le Dice Al Profeta Sucedió Que Después De Muchos Días Dios El Señor Me Dijo Levántate Y Vete Al Éufrates Y Toma El Cinturón Que Te Mandé Que Escondieras Allá Mire Que Pasa Con Las Cosas Que Se Babilonizan Fui Pues A Leufrates A Babilonia Cabé Tomé El Cinturón Del Lugar Donde Lo Habían Escondido Y Aquí El Cinturón Estaba Que Estaba Podrido No 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 Servía Que Para Nada Este Este Mensaje Es Tremendo Hermano Muy Duro Tú No Puedes Dejar La Verdad Abandonada En Babilonia Las Cosas Que Te Han Dado Que Uses Porque Después De Cierto Tiempo Vas La Vas Encontrar En Un Estado De Putrefacción Y Ya No Va A Servir Voz De Alerta Palabra Profética Y Viene El Señor Y Le Dice A Jeremías Así Dice El Señor Jeremías De La Misma Manera Haré Que Se Pudra La Soberbia De Judá Y La Gran Soberbia De Jerusalén Este Pueblo Malvado Que Rehúsa Escuchar Mis Palabras Que Anda En La Terquedad De Su Corazón Y Se Ha Ido Tras Otros Dioses A Servirles Y Apostrarse Ante Ellos Ha De Ser Como Este Cinturón Que No Sirve Para Nada Entonces La La Pregunta Aquí Dejar Tu Verdad Dejar Tu Cinturón En El Éufrates En Babilonia Equivale A Número Uno Rehusar Escuchar Las Palabras Del Señor Cuantos Quieren La Palabra De Cuantos Quieren Escuchar La Palabra De Número Dos Andar En El Corazón Del Señor Sujetos Al Corazón Del Señor Y No A Nuestro Propio Corazón Emociones O Entendimiento Aleluya Usted Quiere Hacer Un Pacto Con El Señor Oye De Verdad Mire En El Nombre Poderoso De Jesús Se Lo Estoy Exponiendo A La Luz De La Escritura Tu Verdad No Se Va Podrir Si Amas La Palabra De Tu Dios Si Andas No A Tu Propia Terquedad De Corazón Y Mi Propia Terquedad De Corazón Sino Que Andamos Alineados Al Corazón Del Señor Aleluya Y Se Ha Ido Tras Otros Dioses A Servirles No Hermanos No Busquemos Otros Dioses Busquemos Al Dios Maravilloso Tu Dios Puede Ser Tu Trabajo Tu Otro Dios Puede Ser Tu Un Amor Que Te Falló Tu Dios Puede Ser Incluso Hasta Ministerio Puede Ser Tu Dios Más Que El Dios Del Ministerio Tu Dios Puede Ser Un Hobby Que Tengas Tu Dios Puede Ser Lo Que Ocupa Incluso Tu Esposa O Tu Esposo Puede Ser Tu Dios Tu Ídolo Usted Ama Su Esposo Usted Ama Su Esposa Amas A Tu Hijo Amas A Tus Hijos Pero Amas Más A Dios Amén Dios Es La Prioridad Si Le Somos Fieles A Dios Le Seremos Fieles A Nuestros Cónugues Si Le Somos Fieles A Dios Seremos Fieles A Nuestros Hijos Aleluya Mire Pues Dice Si Hacemos Esto Entonces Estaremos Como Prevención Para Que No Se Pudra Nuestra Verdad Oír Su Palabra Andar Conforme a Su Corazón Y Solamente A El Adorarle Yo lo Bendigo En el Nombre Poderoso De Jesús Para Que Usted Este Siempre Escuchando La Palabra Del Señor Que Cuando Venga Una Tentación El Espíritu Santo Te Diga No Eso No Está Bien Que Cuando Haya Algo En Tu Corazón Joven Joven Jovencita Jovencito Y Que Tú Sabes Que No Es La Voluntad De Dios Esa Relación Tú Le Puedas Decir Señor Está Bien Te Ahí Sigue Con El Corazón Partido Pero Después Dios Los Bendice Y ¿Quién No Ha Llorado Por Una Chica O Un Chico ¿Alguna Ves Lloraste Por Un Chavo? Esa Traicionera Sírvame Otra Por 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 Matándose Uno Mismo Por Una Traición Si Cristo Dio Su Vida Por Mí Aleluya Por Él Si vale La Pena Llorar Aleluya Ahora Que Ya Pasó El Tiempo Y Usted Se Recuerda De Aquelas Que Le Rompieron El Corazón Da Risa Así Es Me Robó La Palabra De La Boca Risa Si Usted Supiera Y Si Yo Le Contara Pero No Le Voy A Contar Porque Ahora Amo Al Que Ama Mi Alma Aleluya Bendito Sea Su Nombre Y Amo A Mi Esposa Mi Amada Esposa Erika Pero Antes De Si Vieron Un Par Que Traes Ahí Que Gracias A Dios Dios Tenía Un Plan Para Servirme Yo Digo Si Yo Me Hiera Quedado Con Esto Ni Siquiera Diaco No Hubiera Llegado Ni Siquiera Al Al Primer Privilegio Que Tuve Que Fue De Cuidar Las Cámaras Y Ahora El Señor Me Ha Dado La Bendición De Predicar Su Palabra Porque Dice El Señor Como El Cinturón Se Pega A La Cintura Del Hombre Así Quise Estar Pegado Con La Casa De Israel Y La Casa De Judá A Fin De Que Fueran Para Mí Por Pueblo Por Renombre Por Alabanza Y Por Gloria Pero No Escucharon Yo En El Nombre Poderoso De Jesús Hermano Por El Poder Que El Señor Me Ha Dado Por Su Gracia Y Su Misericordia Te Ato A La Verdad De La Vida De La Biblia Al Corazón De Dios Y A La Adoración Solamente A Él Y A Ningún Ídolo En El Nombre De Jesús Y Que Tú Lo Tomes Por Eso Dice La Palabra Señios Con El Cinturón De La Verdad Y El Que Tiene La Verdad Y El Que Camina La Verdad Glorioso Termino Ya con Esto Dice El Apóstol Juan Me Alegre Mucho Cuando Algunos Hermanos Vieron Y Dieron Testimonio De Tu Verdad Se Apegó Tanto La Verdad De Dios Que Ya es Tuya La Verdad Y Dieron Testimonio De Tu Verdad Esto Es De Cómo Andas En La Verdad Te Conduces En La Verdad Caminas En La Verdad Y La Verdad Se Vuelve Tu Verdad Aleluya Por eso A mí Me Gusta Decir Mi Dios Mi Cristo Aleluya Él es El Salvador Del Mundo Amén Pero Es Mi Salvador Me Salvo Ama Mi Alma Aleluya Y Entonces Dice El Apóstol No Tengo Mayor Gozo Que Este Oír Que Mis Hijos Andan En La Verdad Yo Lo Bendigo Para Que Usted Sea Alguien Que Ande En La Verdad En El Nombre Poderoso De Jesús Cierre Sus Ojos Y Me Ayuda Ya Termino Con Este Texto Siervos Amados La Conclusión Cuando Todo Se Ha Oído Es Esta Teme A Dios Guarda Sus Mandamientos Porque Esto Concierne A Toda Persona Porque Dios Traerá Toda Obra O Juicio Junto Con Todo Lo Oculto Sea Bueno O Sea Mal Te Bendigo Con El Cinturón De La Verdad Que Que Tu Evangelio Sea Genuino Que Nuestro Ministerio Nuestro Evangelio Nuestro Servicio Sea Genuino Ante Los Ojos Del Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Y si Hubiera Alguna Alguna Situación Algo Corazón Te Vas A Hacer Uno Con Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Padre Bendigo Esta Iglesia Bendigo Tus Hijos Bendigo Tus Siervos Y Tus Siervas Que Están Aquí Con Mucho Respeto Señor Hacia Ellos Declarando Que Son Tus Hijos Declarando Iglesia Que Fuiste Comprada Con El Precio Más Maravilloso Y Glorioso Que Es La Sangre Del Cordero Yo Te Bendigo Hoy En El Nombre De Jesús Para Que Valores Lo Que Tú Eres Lo Que Tú Tienes Te Voy A Invitar Y Te Suplico Hoy Con Humildad Si Puedes Ponerte De Pie Te Quiero Bendecir Amado Hermano Amada Hermana Te Quiero Bendecir Hoy Con Esta Bendición De La Palabra Si Puedes Hoy Recibir Si Quiere Levantar Tus Manos O Lo Que Quieras Como El Espíritu Santo Te Lo De Pero En el Nombre Poderoso De Jesús Yo Te Bendigo Para Que La Verdad Este Contigo Te Bendigo Para Que De Su Corazón No Te Rebeles A Su Corazón Y Te Bendigo En El Nombre Poderoso De Jesús Para Que Seas Un Adorador Que No Se Va A Ir A Postrar Por Otras Cosas Y No Se Va A Distraer Por Otras Cosas Sino Que Cualquier Cosa Te Compraron Con Esa Sangre Preciosa Por Eso Nadie Te Puede Menospreciar Si Eres Un Hijo De Dios Una Hija De Dios Nadie Va Menospreciar Lo Que Tienes Eres Un Siervo Una Sierva Y El Precio Del Siervo Lo Pagó Cristo En La Cruz Del Calvario Siendo Él El Siervo De Los Siervos El Pastor El Príncipe De Los Pastores Te Bendigo En El Nombre De Jesús No Te Apartas Te Vas A Vestir Con El Lino Fino Lino Fino Y Se Va A Hacer Revestimiento De Verdad Delante De Cualquier Ataque Del Enemigo Y Tú Vas A Decir La Verdad De La Palabra Del Señor Donde Quiera Que Estés En El Nombre Poderoso De Jesús Bello Señor Bello Es Tu Nombre Bendigo Las Familias Bendigo A Nuestros Jóvenes Bendigo A Nuestros Hijos Bendigo Señor Esta Congregación Bendigo Los Servidores De Esta Casa Bendigo Señor A Cada Uno De Tus Hijos Y Los Pongo En Tus Manos Bendigo Los Matrimonios En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Mi Cristo Gracias Señor Ahora Solo Levanta Un Una Adoración Al Rey Dile Señor Te Amo Señor Gracias Bendito Rey Gracias Por su Sintonía Si Necesita Oración Llámanos Al 240 246 1535 Estamos Ubicados En El 12345 Georgia Avenue Silver Spring Meclan